Y ahora, Cartas de Amor a Nicaragua, Escribe y Habla, Fabio Gadea Mantilla Querida Nicaragua, no tengan miedo, no tengan miedo Era una de las expresiones casi rutinarias del inolvidable Papa Juan Pablo II Como que le tocó vivir en un mundo donde la amenaza estaba por todas partes En su juventud, en sus tiempos de estudiante y de seminarista Su tierra natal, Polonia, estaba dominada por el tirano régimen comunista Enemigo número uno de la iglesia Y el joven Gautila, pudo resistir todos los embates Asistido por el Espíritu Santo Y por su permanente amor por María Santísima, la Madre de Dios Dondequiera que iba, repetía entre sus discursos No tengan miedo, no tengan miedo Y eso le infundía el valor que siempre tuvo Y también le transmitía a los pueblos La resiedumbre de su palabra bienhechora El Santo Papa vino a Nicaragua En el año 1983 por primera vez Recuerdo que yo estaba con mi familia en el exilio en Costa Rica Ahí pudimos ver en la televisión El diabólico montaje del frentismo Las turbas enardecidas Las interrupciones de la Eucaristía Que el Papa estaba celebrando La calma y serenidad de su santidad Cuando repetía Silencio Silencio Y pudimos ver también Un momento de alteración santa En el Papa Cuando un grupo manipulado por el sandinismo Le gritaba Queremos la paz Queremos la paz Y el Papa Alzando la voz Y entrando en santa ira Como Cristo Frente a los mercaderos del templo Les gritó La primera La primera que quiere la paz Es la iglesia Hubo en aquel momento Un enorme silencio Una enorme pausa Una dramática pausa Como si Jesucristo mismo Hubiese hablado Frente a los fariseos Con argumentos contundentes Era el 3 de marzo de 1983 El Papa pudo terminar su homilía Sin miedo alguno Los nueve comandantes En ese tiempo Héroes intocables De una revolución fracasada Levantaban sus puños Ante la turba Que gritaba Poder popular Poder popular El Papa Terminó la Eucaristía Y voló Hacia San José Costa Rica Lugar donde se hospedó En su gira Por Centroamérica Siendo recibido Como un héroe Por el pueblo costarricense Que llenó el trayecto Entre el aeropuerto Y la nunciatura apostólica Todos fuimos a esperarlo Y a desagraviarlo Por las ofensas recibidas Han pasado 27 años Y al parecer Algunos frentistas No aprendieron nunca la lección Siguen manejando la política Con la prepotencia De aquellos días Antes Lo hicieron con prepotencia Abuso Barbaria Irresponsabilidad Lo que pierdismo Y usando los métodos represivos De cárcel Tortura y muerte Habían llegado al poder Por la fuerza de las armas Y se creían Con el derecho de hacer Todo lo que quisieran hacer Hoy Llegaron al poder Por culpa del divisionalismo De la oposición Ni siquiera llegaron Por la vía De la urna electoral Porque participaron En el 96 Y en el 91 Y nunca pudieron ganar En la urna Su número de votos Es minoritario Ahora llegaron Por el error garrafal De los liberales Divididos Y se creen Dueños De la nación Los frentistas Ahora quieren quedarse Para siempre En el poder Imitando a Don Hugo Chávez El dictador Venezolano Y para conseguir esto Están siendo capaces De todo Crean decretos Tratando de no tocar A los funcionarios Que pueden ayudarles A legalizar Una candidatura Danielista Buscan viejas Constituciones Para encontrar Artículos Que justifiquen La presencia De esos funcionarios Que pueden abrirle Camino a Don Daniel Para ser candidato Hacen rabietas Como la del ex magistrado Rafael Solís Que aunque se quiere quedar Como magistrado La ley dice Que es ex magistrado Que ya no tiene ningún cargo En el poder judicial Todo eso hacen Y harán muchas cosas más Pero como dice El Santo Papa Juan Pablo II No tengamos miedo No tengamos miedo Van a hacer Lo que tengan que hacer Como dice El tristemente célebre Tomás Borges Van a cambiar Constituciones Comprar diputados Buscar legalidades falsas Valerse de magistrados Venales y corruptos Pero no dejarán El poder nunca Eso dicen Pero Juan Pablo II Dice No tengan miedo No tengan miedo Nicaragua es de María Y María es de Nicaragua La lucha sigue Y la patria vive Buenas noches Y buenos días Nicaragua Gracias por ver Gracias.